Hola a todos, yo soy Fabi y espero que se encuentren muy bien. Estoy súper emocionada de compartirles estos aretes que me encantaron. Espero que también a ustedes les gusten mucho, que los realicen y que me los compartan, que me los hagan llegar para ver en qué colores los hicieron. También se ven hermosísimos. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a María Esther Ceballos que nos comparte estas piezas. Son una belleza ambas. En estas combinaciones se ven preciosísimas. Muchísimas gracias, hermosa. También un fuerte abrazo. También para Gloria Elena Bermúdez que nos comparte estas piezas también que son una belleza. Muchísimas gracias, Gloria. Un fuerte abrazo. También para Lili Bitka que nos comparte esta pieza de girasoles. Se ve hermosa. Muchísimas gracias a las tres por compartir sus trabajos. Y si así como ellas ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal, me los pueden hacer llegar en Facebook o en Instagram. Allí yo recibo todos sus archivos y pues bueno, también sus comentarios, todo lo que me quieran hacer llegar. Ahí yo lo recibo. Y gracias a las personitas que me ayudan económicamente en la parte del corazoncito de gracias o en la parte de unirse. Pues muchísimas gracias en verdad. Dios les multiplique todo lo que aportan, todo lo que me aportan aquí. Y pues muchísimas gracias en verdad. Vamos a comenzar con esto que pues nos lleva pues más o menos algo de tiempo, pero bueno. Siempre les digo con paciencia, con calma, vamos a trabajar y las cosas les quedarán hermosas y lo van a lucir hermoso y toda la gente se los va a chulear. Se los aseguro que sí. Vamos a comenzar con esto. Necesitamos chaquira del número 11 en rosa, fuchsia o fucsia, vino, negro, dorado, verde chícharo, amarillo, verde fuerte, verde olivo y amarillo o naranja calabaza. El hilo que yo utilizo es omega del número 30, lo vamos a ocupar sencillo. Les recomiendo que al término de equericto cada línea le pongan pausa al video para que no se atrasen. Comenzamos colocando un tope aquí para que no se nos regrese la chaquira y vamos a colocar dos chaquiras negras y dos rosa. Vamos de regreso, regresamos por las dos negras y vamos a formar una especie de cuadrado y regresamos por las dos rosas. Metemos una rosa y una fuchsia y regresamos por las dos anteriores del lado contrario. Metemos dos fuchsia, metemos del lado contrario por las dos anteriores. Metemos dos fuchsia y regresamos por las dos anteriores. Metemos dos fuchsia, metemos dos fuchsia, metemos del lado contrario de nuestro hilo. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos. Metemos dos fuchsia y dos fuchsia, metemos dos fuchsia y dos fuchsia, pasamos del lado contrario. de nuestro hilo y subimos metemos una rosa y una vino pasamos del lado contrario nuestro hilo y bajamos metemos 2 fuchsia regresamos del lado contrario de nuestro hilo y subimos de nuevo 2 fuchsia pasamos del lado contrario y regresamos metemos 2 vinos pasamos del lado contrario subimos metemos una rosa y una fuchsia pasamos del lado contrario regresamos y regresamos metemos 2 fuchsia metemos del lado contrario de nuestro hilo subimos metemos una fuchsia y una negra pasamos del lado contrario de nuestro hilo pasamos del lado contrario de nuestro hilo y regresamos metemos un fuchsia y una rosa pasamos del lado contrario de nuestro hilo y regresamos y regresamos y regresamos metemos 2 fuchsia y regresamos y regresamos metemos del lado contrario de nuestro hilo y regresamos y regresamos metemos una fiusa y una rosa pasamos del lado contrario y regresamos metemos una fiusa y una rosa pasamos del lado contrario subimos metemos dos rosas pasamos del lado contrario y regresamos metemos una rosa y una negra pasamos del lado contrario y regresamos y aquí ya terminamos esta primer línea ahorita se los muestro para que ustedes rectifiquen con la línea que tienen y vamos con la segunda pasamos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo vamos a hacer un nudo y comenzamos con la siguiente línea metemos cuatro negras y de donde tenemos nuestro nudo vamos a saltar al siguiente en medio del siguiente par y subimos y subimos por las últimas dos metemos dos rosas pasamos en medio del siguiente par y subimos y subimos metemos una rosa y una fiusa pasamos en medio del siguiente par pasamos en medio del siguiente par y subimos y subimos metemos dos rosas y subimos y subimos metemos una fiusa y una rosa y subimos y subimos y subimos metemos dos fios ya de nuevo dos fios ya metemos dos rosas metemos dos vino metemos dos fios ya metemos otras dos fios ya metemos una vino y una rosa metemos dos rosas metemos una negra y una vino metemos una vino y una fios ya metemos dos fios ya de nuevo dos fios ya de nuevo dos fios ya y por último metemos dos rosas subimos vamos con la siguiente línea ajustamos bien y antes de empezar la siguiente línea vamos a hacer un nudo hacemos un nudo antes de o más bien en el primer par jalamos y ahora si comenzamos con la tercera línea así va quedando si usted checar su pieza ponerle pausa metemos una fios ya una vino y dos fios ya pasamos en medio del siguiente par y subimos y subimos metemos una vino y una fios ya pasamos en medio del siguiente par y subimos y metemos dos vino y subimos y subimos y subimos y subimos y 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 siguen dos amarillo o naranja calabaza y 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 metemos dos rosas metemos dos fiu ya de nuevo dos fuchsia de nuevo dos fuchsia siguen dos vino metemos una verde fuerte y una rosa metemos una rosa y una fuchsia metemos dos fuchsia metemos una dorada y una fuchsia metemos una dorada y una rosa metemos una negra y una rosa metemos dos negras y por último dos negras y se me salieron permítanme tantito se me salieron mis chaqueras y ya por último como les decía dos negras y así nos queda con esta línea ahí estamos vamos con la siguiente línea vamos a anudar este primer en medio de este primer par y antes de jalar por completo anudamos y vamos a meter una negra una dorada una negra y una dorada y pasamos en medio del siguiente par y subimos metemos una verde olivo y una negra de nuevo una verde olivo y una negra metemos dos verdes chícharo y metemos dos verde fuerte y metemos una negra y una vino y metemos dos fuchsia de nuevo dos fuchsia seguen dos rosas y metemos una amarilla y una amarillo calabaza o naranja calabaza y metemos dos verde olivo y metemos dos verde fuerte de nuevo dos verde olivo de nuevo dos verde olivo metemos una verde olivo y una vino metemos una negra y una vino y y vamos con la siguiente línea metemos en medio de este primer par 1 1 2 1 2 1 y 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 verde olivo, pero se distinga bien, y pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos 2 verde chícharo, pasamos en medio, subimos, metemos 2 verde fuerte, subimos, subimos, seguimos, subimos, 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 subimos siguiendo, subimos 2 verde olivo, metemos una negra y una amarilla sigue una negra y una rosa de nuevo una negra y una rosa metemos dos negras de nuevo dos negras metemos dos verdes fuerte metemos una fiusha y una verde fuerte metemos dos fiusha metemos un fiusha y una verde olivo metemos una fiusha y una negra metemos dos negras y por último dos negras vamos con la siguiente línea antes se los muestro completo ahí vamos vamos con la siguiente línea metemos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalarlo por completo anudamos comenzamos metemos dos negras y dos fiusha pasamos en medio del siguiente par y subimos metemos un amarillo calabaza y una fiusha pasamos en medio y subimos metemos un amarillo calabaza y subimos metemos dos negras subimos subimos metemos una negra y una verde fuerte metemos dos negras de nuevo dos negras metemos dos negras metemos dos negras dos negras metemos dos negras dos negras tres negras metemos dos negras metemos dos negras y una verde olivo metemos 2 verde chícharo perdón 2 verde chícharo metemos 2 verde fuerte metemos 2 verde chícharo sigue una vez de fuerte y una vez de olivo y subimos para la siguiente línea subimos y pasamos nuestro hilo antes o más bien en este en medio de este primer par y antes de jalar anudamos comenzamos metemos una negra una verde fuerte y dos negras pasamos en medio del siguiente par subimos metemos 2 verde chícharo subimos metemos 2 verde fuerte y subimos metemos 2 negras metemos 2 verde chícharo metemos 2 negras metemos 2 doradas metemos 2 negras metemos 2 doradas metemos 1 dorada y 1 negra sigue 1 negra y 1 fuchsia sigue 1 negra y 1 fuchsia metemos 1 fuchsia metemos 1 fuchsia metemos 1 fuchsia y 1 vino metemos 1 negra y 1 fuchsia metemos 1 negra y 1 fuchsia con esta línea y 1 fuchsia y 1 fuchsia y 1 fuchsia pasamos en medio del siguiente par y subimos por las últimas 2 metemos otras 2 negras metemos una negra y una dorada pasamos en medio y subimos metemos 2 doradas subimos metemos 2 negras metemos 2 doradas metemos 2 negras metemos 2 verdes chícharo metemos 2 negras de nuevo 2 negras metemos 2 negras una negra y una verde fuerte metemos 2 negras y una verde fuerte y de nuevo una negra y una verde fuerte subimos y vamos por la siguiente línea metemos 2 negras metemos 2 negras pasamos en medio del siguiente par y subimos metemos 2 2 negras metemos 2 metemos 2 negras y subimos y subimos metemos dos negras metemos dos doradas metemos dos negras metemos una negra y una dorada metemos una dorada y una negra y por último metemos dos negras subimos y anudamos en medio de este primer par y comenzamos la siguiente línea así nos va quedando metemos para la siguiente línea cuatro negras nos saltamos en medio del siguiente par y subimos metemos dos doradas subimos metemos dos negras metemos dos doradas metemos dos negras de nuevo dos negras de nuevo dos negras de nuevo dos negras metemos dos negras metemos una negra y una verde olivo de nuevo metemos dos negras metemos dos negras y por último dos negras y por último dos negras pasamos nuestro hilo pasamos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo hacemos un nudo comenzamos con la siguiente línea metemos cuatro negras pasamos en medio del siguiente par subimos y subimos de nuevo una dorada y una negra subimos dos negras metemos dos negras dos negras de nuevo dos negras metemos dos negras metemos dos negras dos negras y una negra y una dorada otra junto con la otra y una dos negras y con la otra otra y unaanta de nuevo una anudamos pasamos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo le hacemos un nudo metemos 4 negras metemos en medio del siguiente par y subimos por las dos últimas de nuevo metemos 2 negras pasamos en medio y subimos metemos 2 doradas metemos 2 negras metemos 2 negras metemos una negra y una dorada siguen 2 negras metemos 2 doradas y por último 2 negras pasamos nuestro hilo en medio de este primer par y comenzamos la siguiente línea metemos 2 negras perdón 3 negras y una dorada pasamos en medio del siguiente par y subimos por las 2 siguientes pasamos metemos 2 negras metemos una dorada y una negra y subimos subimos de nuevo una dorada y una negra pasamos en medio del siguiente par subimos subimos de nuevo una dorada y una negra subimos subimos sigue una negra y una dorada subimos 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 cuesta y subimos de nuevo dos negras subimos en medio subimos Y de nuevo 2 negras. Vamos con la siguiente línea, subimos y antes de empezar anudamos en medio de este primer par, antes de jalar por completo metemos nuestro hilo y listo. A partir de esta línea ya todas las siguientes, o más bien las 5 siguientes me parece que son, 6 siguientes serán en negro, todo será en negro, ¿sale? Entonces comenzamos con 4 negras, saltamos al siguiente par, y subimos. De nuevo 2 negras. Subimos. De nuevo 2 negras. Subimos. Perdón, es que las pasé por, no abrace el hilo y por eso se salen. Ok. De nuevo 2 negras. Subimos. De nuevo 2 negras. De nuevo 2 negras. Subimos. Metemos 2 negras. Subimos. y subimos vamos con la siguiente línea ya saben antes de empezar la siguiente metemos en medio de este primer de esta primera de este primer par y anudamos comenzamos metemos 4 negras pasamos en medio del siguiente par y subimos metemos 2 negras subimos seguimos 2 negras subimos de nuevo 2 negras subimos de nuevo 2 negras subimos pasamos nuestro hilo en medio de este primer par para anudar y comenzamos con la siguiente línea metemos 4 negras pasamos en medio y subir por las dos últimas de nuevo 2 negras de nuevo 2 negras de nuevo 2 negras de nuevo 2 negras y comenzamos con la siguiente línea subimos y antes de empezar anudamos subimos para comenzar este esta siguiente línea metemos 4 negras 2 negras pasamos pasamos en medio del siguiente par pasamos en medio del siguiente par y subimos pasamos metemos 3 metemos 2 negras pasamos 2 negras de nuevo 2 negras y subimos de nuevo dos negras metemos en medio de este siguiente par más bien del primer par para empezar la siguiente línea metemos cuatro negras subimos de nuevo cuatro dos negras subimos de nuevo dos negras y subimos metemos nuestro hilo en medio de este primer par y jalamos para hacer un nudo metemos cuatro negras metemos cuatro negras pasamos en medio y subimos ya con esta línea ya terminamos esta parte tejida de nuestro arete bien ahora solamente falta hacerle como el puente para este nuestro nuestro ganchito vamos a meter seis chaquiras y de donde tenemos este de donde salimos vamos a meter en las siguientes dos y vamos a reforzar esto un poco más yo voy a meter por las dos de abajo y voy a subir por las y el siguiente par subo otra vez hacia mi puente citó y bajo para reforzarlo y de aquí voy a empezar a bajar mi hilo toda esta orilla hasta llegar aquí a esta primer chaquira que colocamos para comenzar a hacer nuestras nuestra cascadita y a partir de aquí si quieren ya ocupar el hilo doble lo vamos a utilizar o por lo menos para hacer esta cascadita yo lo voy a utilizar doble sale entonces si quieren ya empezar a unir en este proceso de bajar el hilo y si quieren ya este empezar con el hilo doble lo pueden hacer vean yo ya lo uní solamente estoy bajando por esta orilla y sirve que estoy como reforzando esta parte de acá y listo entonces yo regreso en un momento aparte porque ya se me terminó mi hilo regreso en un momento para empezar a hacer esta parte de la caída y pues les voy a adictar como siempre les voy a adictar cada línea para que ustedes lo vayan haciendo sale entonces regreso en un momento ya que llegaron con su hilo ya lo tengo doble como ya les había dicho ya lo voy a empezar a trabajar la parte de la cascada en doble yo le voy a dar un remate aquí para que pues esté como más reforzado este inicio ya saben que bueno más bien recuerden que aquí fue donde iniciamos y le damos un remate este si quieren ya lo pueden retirar o ahorita y le vamos a dar como un un nudo sale pero ya que pongamos la primera tira metemos dos negras dos fuchsia una rosa dos seis negras una verde olivo dos verde chicharo tres verde fuerte una negra y una dorada y vamos de regreso esta es nuestra primera línea y vamos de regreso vamos a regresar a partir de esta segunda chaquira y pasamos por toda esta línea hasta llegar aquí a esta primera esta esta chaquira la primer chaquira que colocamos aquí yo voy a le voy a dar un espacio entre donde inicia el tejido y mi línea sale para que se nos mueva para que tenga este este movimiento y no quede tan rígido y que luego se vean como patitas de araña entonces se le da un espacio aquí ya si gustan hacerle un nudo discreto lo hacemos para que quede bien asegurado y ya podemos cortar esto porque luego igual y nos estorba ya podemos quitarlo y ahora si subimos por las dos chaquiras que acabamos de colocar con mucho cuidado vayan metiéndola para que no se nos reviente ninguna chaquira le damos damos vuelta y vamos hacia abajo así de esta forma y vamos a iniciar la tercera línea a partir de aquí bueno yo nada más les dejo esta muestra de como lo lo hice este ustedes ya tienen que que este ustedes hacen las las siguientes yo yo les voy a dictar aquí ya tengo mi otro arete ya terminado y les voy a empezar a dictar pues cada cada línea para que ustedes lo hagan sale comenzamos con la segunda línea metemos una negra dos fuchsia una rosa tres tres negras una verde olivo dos verde fuerte una verde olivo tres verde fuerte una negra y una dorada regresamos a partir de la segunda pasamos por toda la línea hasta llegar a las dos siguientes después de la primera que colocamos sale salimos aquí hasta a esta que colocamos y tomamos las dos tejidas regresamos para la siguiente línea y en la siguiente tenemos dos fuchsia una rosa cinco fuchsia dos rosas una verde chícharo dos verde olivo dos negras una verde fuerte una verde olivo dos chícharo dos olivo una verde fuerte una verde olivo una chícharo dos negras Y una dorada. Pasamos nuestro hilo a partir de la segunda línea, recorremos todas estas que acabamos de colocar, más las siguientes dos y regresamos para nuestra siguiente línea. Metemos una rosa, dos fuchsia, una rosa, tres fuchsia, una vino, una fuchsia, dos rosas, una negra, dos olivo, una fuerte, verde fuerte, una verde olivo, dos verde chícharo, dos verde olivo, una verde chícharo, una verde fuerte, tres negras y dos doradas. Regresamos a partir de la segunda, pasamos por toda la línea hasta salir. En la primera línea tejida, regresamos en la siguiente línea. Y metemos una fuchsia, una rosa clara, una vino, cuatro fuchsia, una vino, una fuchsia, dos rosas, dos negras, dos verde olivo, dos verde chícharo, cinco verde fuerte, dos negras, dos doradas, una negra y una dorada. Metemos a partir de la segunda, recorremos toda la línea hasta llegar al primer par tejido y regresamos para la siguiente. Metemos tres fuchsia, una vino, dos fuchsia, una vino, dos fuchsia, dos rosas, tres verde chícharo, cinco verde olivo, una verde fuerte, una verde olivo, una verde chícharo, cinco negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda, pasamos a partir de la segunda, recorremos toda la línea hasta llegar al primer par tejido. Pasamos y regresamos para la siguiente línea. Y metemos una fuchsia, una vino, una negra, tres vino, una fuchsia, dos rosas, una negra, tres rosas, dos amarillo calabaza, una amarilla, tres verde olivo, cuatro negras, tres doradas, dos negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda, recorremos toda la línea hasta llegar al primer par tejido y regresamos para la siguiente línea. Y en la siguiente metemos una negra, una vino, tres negras, una rosa, tres negras, dos rosas, dos fuchsia, tres rosas, tres rosas, una amarilla, una negra, tres verde chícharo, tres verde olivo, una negra, dos doradas, dos doradas, una negra y dos doradas. Regresamos a partir de la segunda, pasamos por toda la línea, pasamos por toda la línea, pasamos el primer par tejido y regresamos para la siguiente línea. Metemos una rosa, cinco negras, una rosa, una fuchsia, una negra, dos vino, cuatro fuchsia, tres rosas, tres rosas, una negra, una verde chícharo, una verde olivo, tres verde fuerte, una verde chícharo, tres negras, una verde chícharo, perdón, una verde olivo, verde olivo y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chícharo, subimos, recorremos toda la línea, pasamos el primer par tejido y bajamos en el siguiente. Para el siguiente metemos una vino, tres negras, dos verde fuerte, dos rosas, una fuchsia, una negra, dos rojas, cuatro fuchsia, dos rosas, dos negras, una verde olivo, una verde chícharo, una negra, dos verde fuerte, una verde chícharo, cuatro negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chaquira, subimos, subimos, pasamos el primer par y bajamos en el siguiente. Para el siguiente vamos a meter tres negras, una verde fuerte, dos verde olivo, dos rosas, una fuchsia, una negra, dos vino, tres fuchsia, una rosa, cuatro negras, dos verde olivo, una negra, una verde chícharo, cuatro negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chícharo, subimos por toda la línea, pasamos el primer par tejido y regresamos en el siguiente. Para el siguiente vamos a meter una fuchsia, dos negras, una verde olivo, una verde fuerte, una amarilla, dos rosas, dos rosas, una fuchsia, una negra, una fuchsia, dos vino, tres fuchsia, cinco negras, una verde olivo y seis negras y por último una dorada. Pasamos por la segunda chícharo, pasamos por toda la línea, recorremos, pasamos el primer par tejido y salimos en el siguiente. Metemos para el siguiente, una vino, tres negras, dos verde olivo, una verde fuerte, dos negras, una rosa, una fuchsia, una vino, seis fuchsia, una negra, una dorada, nueve negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chícharo, subimos, pasamos el primer par y regresamos en el siguiente. Para el siguiente metemos dos fuchsia, seis negras, dos vino, una rosa, dos vino, cuatro fuchsia, dos negras, dos negras, una dorada, dos negras, tres doradas, dos negras, una dorada, una negra y una dorada. Metemos a partir de la segunda chícharo, subimos por toda la línea hasta salir en el primer par tejido y regresamos en el siguiente. Para el siguiente metemos una fuchsia, una negra, dos vino, cinco negras, dos vino, una fuchsia, seis vino, una fuchsia, una negra, dos doradas, dos negras, tres doradas, tres negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chícharo, subimos por toda la línea hasta salir en el primer par tejido y regresamos para la siguiente línea. Metemos una vino, dos fuchsia, una vino, una negra, dos vino, dos vino, una negra, dos vino, una fuchsia, dos vino, tres fuchsia, dos vino, uno, una dorada, siete negras y una dorada. Regresamos a partir de la segunda chiquira, pasamos por toda la línea y salimos en el primer par tejido, y regresamos para la siguiente línea. Metemos dos fuchsia, una vino, dos fuchsia, una vino, una fuchsia, una vino, una rosa, tres fuchsia, tres fuchsia, dos vino, cuatro fuchsia, tres negras, una dorada, dos negras, una dorada, pasamos a partir de la segunda chiquira, pasamos toda la línea hasta salir en el primer par tejido y regresamos para la siguiente línea. En la siguiente línea metemos dos fuchsia, una fuchsia, una vino, una fuchsia, una vino, una rosa, una fuchsia, cinco fuchsia, dos vino, seis negras, una dorada, dos negras, dos doradas, una negra y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chiquira, recorremos toda la línea y regresamos, pasamos el primer par tejido y regresamos en el siguiente. Para la siguiente línea metemos seis fuchsia, dos fuchsia, dos vino, dos rosas, cuatro fuchsia, dos negras, dos doradas, dos negras, una dorada, tres negras, una dorada, una negra y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chiquira, pasamos a partir de la segunda chiquira, recorremos toda la línea hasta salir en el primer par tejido y regresamos en el siguiente. Para el siguiente metemos cinco fuchsia, dos vino, dos negras, una rosa, cuatro fuchsia, una vino, dos negras, dos doradas, una negra, dos doradas, tres negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chiquira, recorremos toda la línea hasta salir en el primer par, pasando el primer par regresamos para la siguiente y vamos con la última línea que vamos a meter. Metemos dos rosas, dos fuchsia, dos vino, cuatro negras, una rosa, dos fuchsia, una vino, cuatro negras, tres doradas, tres negras y una dorada. Pasamos a partir de la segunda chiquira, recorremos toda la línea y ahora con el sobrante de nuestro hilo vamos a recorrer toda la parte de nuestro arete tejido y ya cuando estemos lejos de este final pues ya hacemos el corte. Y este sería el resultado, voy a expandir un poco, vean, este sería el resultado de nuestros aretes, ya si ustedes gustan ponerle barniz a su aretito lo pueden hacer. Y pues bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más. Cuídense mucho, les envío un fuertísimo abrazo, sean felices, chao.